pues este calo como estuvo esa experiencia hoy? oye lo que nunca sopas de huevo yo no sé cómo carajo las hacen pero estaban deliciosas y el último ese el pescadito ese frito en salsa en una salsa era como un caldito delicioso todo delicioso eso es lo único que me haría regresar a corea comida todavía no hemos probado el perro no hay que probarlo eso vamos antes de yo irme antes de yo irme antes de este cabrón vamos a comer el perro perro o perra veremos a ver después que no sean sato mira cuidado que por aquí mira mira la transportación de corea las mopes éstas mira ahora tienen cadena ahí ya hace puerto rico hubieran llevado a ser la mope y dejarla la goma de frente con la cadena ahí todavía me mato aquí y ahí hace así como sapo de letrina bien brutal bien brutal y después caminando en este hielo con esos zapatitos tuyos cabrón y el maricón mira las cadenitas en las gomas por el frío caminan para allá abajo para tomar videos y fotos y eso allá abajo vamos a ver qué compramos ahí que 50-30% de descuento mira para allá cómo está nos encontramos a todo el mundo aquí estamos comiendo sushi grabando la familia aquí hola cómo están esos son ganas de comer helado o batida bueno hay que tomar fotos ahí de mi soya hispano pero me cae más mal que el carajo ya cheque si que y esos que estaban en Fort Louis mira y dónde están los de rimpan rimpan pinpan ¿cuándo es que el carajo está eso? ¿para allá abajo es? sí ok sí para allá abajo hay que ponerlo allí lo que nunca encontramos abierto cállate no grabaste esto sí lo grabé apágalo apágalo corta cut ahí es que uno va a ver películas aquí ese es el el cine de aquí de aquí de Corea de Weygan de Weygan sí porque ese cabrón como se partió ahí mira para allá mira para allá mira para allá mira para qué qué parking mira para allá el tráfico en Corea Don Quindora te encuentras todos tu American Staples aquí 7-11 allá atrás está la estación del tren eso allá atrás sí esto es lo más americanos que hay aquí esta esquina todo está en una sola esquina todo en una sola esquina todo Americano ese es el restaurante favorito de nosotros allá Misoya Misoya es coreano o japonés japonés korean style some shit like that compras ropa por ahí ahorita vamos a llegar a decir bufanda ya mismo por ahí mira para allá tenemos este South Pole y North Pole aquí tienen Center Pole mira como se parquean ahí en el sidewalk cabrón no necesitamos taxi no cruzamos ni la calle por si acaso ya también hemos cruzado así y es hustle nos matan nos matan y la moda aquí en Corea está cabrón jajaja es la calle una mira el París Bakker eso es bien bueno ahí puñeta la ciudad de Guadalajajaja es la calle de Guadalajajaja es la calle de Guadalajajaja jaja, vamos a ver mira como dicen chicken jajaja es que el inverte acá chiqui, chiqui chiqui, la buena chiqui house yo creo que podemos cruzar si vamos a cruzar porque nos coge la mafia por año y nos va a comer el culo aquí el chiqui está poniendo frio y no ten miedo, viste? mira las callecitas como son acá calles no, son callejones jaja mira para allá que lindo los pantanos blancos los pantanos blancos con este reguero de agua panguerios que hay por ahí aquí no importa las leyes no se parquean la acera, guías por la acera si puede ya a la gente no le importa cuidado ahí cabrón mira que panguerios 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 está la cabeza calo panguerios mira tengo que entrarle aquí a ping ping la paya las leyes agarra sí